¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Bienvenidos a otro episodio de Te distraigo un poco, el canal donde te traemos los mejores temas para que puedas olvidarte de todo y pasar un rato divertido. Hoy vamos a hablar de algo que seguro muchos de ustedes ya conocen, Amazon Prime Video. Amazon Prime Video. Si aún no lo tienes, quédate hasta el final del vídeo para que descubras si realmente vale la pena o no en este 2023. Antes de comenzar, si aún no te has suscrito a nuestro canal, hazlo ahora y activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. Ahora sí, vamos a ver qué tiene Amazon Prime Video para ofrecer. Primero, para todos aquellos que aún no están familiarizados, Amazon Prime Video es una plataforma de streaming que te ofrece una gran cantidad de películas, series y programas de televisión exclusivos, así como también contenido popular de otros estudios. Pero lo que realmente hace que Prime Video se destaque es su contenido exclusivo. Hay una gran cantidad de series, documentales y películas que solo podrás ver en Prime Video. Y esto es lo que realmente me encanta, y es que cuenta con una gran programación exclusiva que vamos a repasar rápidamente, comenzando con algunas de las series más aclamadas de la plataforma. Series exclusivas. Primero tenemos El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder. Si eres fanático de la trilogía de El Señor de los Anillos, esta serie es para ti. Te llevará de vuelta al mundo de la Tierra Media y te permitirá explorar nuevos personajes y lugares. Otra serie que no puedes perderte es The Voice. Es una serie de superhéroes con un giro oscuro y satírico que te mantendrá enganchado desde el primer episodio. Es una de mis series favoritas en todos los tiempos. También tenemos Dome, una serie brasileña que sigue la historia real de un padre y su hijo en medio de una guerra contra las drogas. Es una serie emotiva y bien escrita que te mantendrá al borde del asiento. Otra serie imprescindible es Hunters, una serie de drama y acción que sigue a un grupo de cazadores de nazis en los años 70. Es una serie inteligente y bien producida con actuaciones increíbles. Por otro lado, tenemos Upload, una serie de ciencia ficción que imagina un futuro donde las personas pueden cargar sus mentes en un mundo virtual después de la muerte. Es una serie divertida y conmovedora que te hará reflexionar sobre la vida y la muerte. The Wilds. The Wilds es una serie que sigue a un grupo de chicas adolescentes que se encuentran varadas en una isla desierta. Es una serie dramática y emocionante con un gran elenco. Otra que debes tener en cuenta es Cruel Summer, una serie de suspenso que sigue a dos chicas cuyas vidas cambian drásticamente después de un secuestro. Es una serie ingeniosa que te mantendrá adivinando hasta el final. The Legend of Vox Machina. Si eres fanático de la animación, definitivamente debes ver The Legend of Vox Machina. Es una serie animada de fantasía que sigue a un grupo de aventureros en su búsqueda de tesoros y gloria. Es una serie increíblemente bien animada y bien escrita que seguramente te encantará. Zero Zero Zero. Si estás buscando algo un poco más serio, Zero 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 es una serie que sigue a varios grupos que intentan controlar una gran operación internacional de tráfico de drogas. Es una serie tensa y bien producida con un gran reparto internacional. También tenemos Homecoming, una serie de suspenso que sigue a una trabajadora social que ayuda a los soldados a reintegrarse en la sociedad después de la guerra. Es una serie bien escrita y bien actuada que te dejará en vilo. Y para terminar, tenemos Solos, una serie de antología que presenta historias individuales de personajes que buscan conectarse en el mundo aislado. Es una serie única y conmovedora que te hará reflexionar sobre la soledad y la conexión humana. Estas son solo algunas de las increíbles series exclusivas que encontrarás en Prime Video. Hay muchas más, así que asegúrate de explorar la plataforma y descubrir tus propias joyas. También quiero hablar un poco sobre algunas películas exclusivas de Amazon Prime Video que también merecen tu atención. Un título es sin duda The Tomorrow War, protagonizada por Chris Pat. La película sigue a un grupo de soldados del presente que son transportados al futuro para luchar contra una invasión alienígena. Es una película emocionante y llena de acción que seguro te mantendrá el borde de tu asiento. Otra película que debes ver es The Report, protagonizada por Adam Driver. Es una película basada en hechos reales que sigue a un miembro del Senado que investiga el programa de tortura de la CIA después del 11 de septiembre. Es una película muy interesante y bien actuada que te hará reflexionar sobre temas políticos y éticos. Si estás buscando algo un poco más emotivo, Uncle Frank es una película que sigue a un hombre gay en la década de 1970 que debe enfrentar sus secretos familiares cuando regresa a casa para el funeral de su padre. Es una película conmovedora y bien escrita que seguramente te llegará al corazón. Y si te gusta la aventura, The Aeronauts es una película que sigue a dos pilotos en un globo aerostático que intentan alcanzar una altitud récord. Es una película visiblemente impresionante y bien actuada que definitivamente vale la pena ver. Y estas son solo algunas de las películas exclusivas que podrás encontrar en Amazon Prime Video. La plataforma también cuenta con una gran cantidad de películas clásicas y estrenos de Hollywood que podrás disfrutar en cualquier momento. Hasta ahora hemos visto algunos títulos exclusivos de la plataforma muy clásicos, pero te preguntarás, ¿y qué hay para el 2023? Amazon nos tiene un gran catálogo para este 2023 y te voy a mencionar algunos títulos para que puedas decidir si vale la pena tener una suscripción de Amazon Prime Video en el 2023. En cuanto a series, influencers, sobrevivir a las redes, Star Trek Picard temporada 3, El Castillo de Takeshi, The Power, Operación Marea Negra temporada 2, Invencible temporada 2, todos quieren a Daisy Jones, El Consultor, Una Historia de Crímenes, El Test temporada 2, The Rick, Harlem temporada 2, entre otras. En cuanto a películas, Adicción Perfecta, Smile, Saiyan, Una Antigua Conocida, Venus, En Los Márgenes, Una Boda Explosiva, Objetos, Muere Heart Hasta Los Huesos y muchísimas más, convirtiendo a Prime en una de las plataformas de streaming más populares en el mundo. Esto es todo por este vídeo, te invito a seguir viendo algunos de nuestros vídeos para mantenerte actualizado de toda la tecnología y entretenimiento de este 2023. Recuerda que si te gustó este vídeo y quieres seguir viendo más contenido interesante, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de cada nuevo vídeo que subamos. Y cuéntanos en los comentarios cuál es tu película exclusiva favorita de Prime Video. ¡Hasta la próxima!